Capítulo 9, Youkai Hiro Retrospectiva Izuku acababa de dispararle a Enji Todoroki en la cabeza por matar a una niña. Originalmente, fue contratado para matar a la directora de Shield y su alumna, Nana Shimura Istosinori Yagi. Pero porque Enji tomó a una niña como rehen y la mató. Entonces, lo mató. Izuku estaba empacando sus cosas cuando escuchó una voz femenina desde atrás. Desconocido, buen tiro Tzot. Izuku rápidamente sacó un arma y apuntó a la voz. La voz provenía de una chica con una figura pequeña y cabello corto de color púrpura. Ella misma llevaba un rifle de francotirador. Izuku, ¿quién diablos eres? Desconocido, soy Youkai Hiro. Soy un agente de Shield. Sabes que Shield mataría por alguien con tus habilidades. Izuku. Hiro, deberías unirte a Shield. Izuku, no estoy interesado en trabajar para aspirantes a héroes. Hiro, ¿aspirantes a héroes? Izuku se levantó y comenzó a irse. Hiro, lo siento Tzot. No puedo dejar que te vayas todavía. Hiro arrojó un disco al cuello de Izuku y se le adhirió. Ella encendió el disco e Izuku fue electrocutado. Izuku perdió el conocimiento. Salto de tiempo. Unas horas más tarde, Izuku se despertó en una sala de interrogatorios, esposado a una mesa. La puerta se abrió para revelar a Tosinori Yagi y Hiro. Tosinori, hola señor Midoriya. Soy Tosinori Yagi. El nuevo director de Shield nos gustaría que te unieras a Shield. Izuku, me uniré a ti cuando el infierno se congele. Hiro, puede que quiera reconsiderar nuestra oferta. Izuku, ¿por qué es eso? Tosinori, tienes dos opciones, te unes a nosotros o mueres. Izuku, ¿qué? Tosinori, quiero decir que eres el mercenario más peligroso que existe. Sería una tontería de nuestra parte meterte en la cárcel. Porque de una forma u otra saldrías de la cárcel. Entonces, nuestra única opción es matarte. Entonces, ¿cuál es tu respuesta? Izuku, bien. Me uniré a tu grupo. Tosinori, eso fue rápido. Izuku, no estoy de humor para morir. Hiro, buena elección Otsot. Parece que tenían razón acerca de que eras inteligente. Izuku, los nombres Izuku Midoriya, Violet. Hiro, muy bien, pez gordo. Izuku le apretó los dientes a Hiro mientras ella solo se burlaba de él. Tosinori, el agente Hiro le muestra su habitación. Y mañana presentaré al resto del equipo que estará al frente. Izuku, wow, alento tu rollo. ¿Principal? ¿No es eso un poco demasiado rápido? Me acabo de apuntar. Tosinori, sí, pero eres nuestro agente más hábil. Hiro, ven conmigo bombón. Te mostraré tu habitación. Izuku no estaba esposado y Hiro lo llevó a su habitación. Salto de tiempo, a la mañana siguiente. Izuku estaba parado en frente de seis personas con Hiro y Aizawa a su lado. Aizawa, muy bien, preséntate. Izuku, los nombres Midoriya. Aizawa, tienes que trabajar en tus modales. Todos los demás se presentan. Todos hicieron lo que se les dijo y se presentaron. Hiro, va a ser el líder del equipo. Entonces, trátalo bien. Monomoa luego habló. Monomoa, quiero ver qué tan hábil es esta escoria. Hiro, Monomoa basta. Izuku, está bien. Me ocuparé de él. Izuku subió a Monomoa. Monomoa intentó lanzar un puñetazo, pero Izuku se agachó y fue detrás de él. Izuku lo agarró por detrás, lo levantó y lo arrojó al suelo. Me gusta esto. Todos se rieron de Monomoa. Hiro, ¿esto es lo suficientemente bueno para ti, Monomoa? Monomoa le gruñó a Izuku mientras éste solo lo miraba con disgusto. Salto temporal, tres meses después. Habían pasado tres meses desde que Izuku se unió a Shielden. Esos tres meses había completado 24 misiones. Todos ellos fueron exitosos. Muchos de los agentes lo elogiaron, mientras que hubo algunos a los que no les gustó la idea de que se uniera a ellos. También se había acercado más a Youka en esos tres meses. Saldrían a beber juntos. Youka era un peso ligero, así que al final de la noche, Izuku siempre tenía que llevarla a casa. Ambos se enamoraron el uno del otro, pero siguieron negándolo. En este momento, Izuku estaba esperando un ascensor. Se escuchó un din que indicaba que el ascensor estaba aquí. Izuku entró y presionó el botón de la planta baja. Antes de que la puerta pudiera cerrarse una mano la detuvo. Tres personas entraron en el ascensor. Después de bajar un piso, el ascensor se detuvo de nuevo. Algunas personas portando varillas taser. Después de bajar otro piso, unas pocas personas vestidas con traje de negocios y con un maletín entraron en el ascensor. Ahora, el ascensor estaba lleno. Los ojos de Izuku captaron algo. Una de las personas con maleta estaba sudando, a pesar de que el aire acondicionado del ascensor era uno. Miró al frente para ver a uno de los chicos agarrando su varilla taser con más fuerza. Entonces se dio cuenta de algo. Las personas en el ascensor eran las que estaban en contra de que se uniera a Shiel. Izuku, antes de empezar, ¿alguien quiere salir? El tipo frente a Izuku trató de atacarlo con la varilla taser. Izuku lo esquivó, pero los otros agentes lo estrangularon. Uno de los chicos, separó el asa del maletín y lo colocó en la mano de Izuku. Era un imán. Intentaron unir la mano de Izuku a la pared del ascensor, pero Izuku se resistió. Tiró la mano hacia abajo y pateó a los chicos en la rodilla y le dio un codazo en la cara al otro. Le dio un puñetazo al tipo que estaba tratando de colocar el mango en su mano izquierda. Luego golpeó a un hombre en la garganta. Le dio un cabezazo al tipo que lo sostenía y lo arrojó sobre su hombro. Cogió a uno de los chicos y lo arrojó a la cámara del ascensor. Uno de los chicos recogió dos varillas taser. Extra, solo quiero saber mi dorilla esto no es personal. Luego golpeó a Izuku con la varilla taser. Izuku lo golpeó en la cara, lo levantó y lo arrojó al techo del ascensor. Izuku, se siente algo personal. Izuku abrió la puerta del ascensor para ver a Youka preocupada. Izuku, no digas que tú también eres uno de esos tipos. Hiro, no. Los chicos de la sala de seguridad me dijeron que fuiste atacado, así que vine corriendo. Izuku, me encargué de ellos. Izuku se alejó y Youka quedó asombrado de que Izuku se enfrentara a tantos tipos a la vez. Salto de tiempo. Izuku estaba en el bar cuando entró Youka. Youka, oye. Tengo buenas noticias. Esos tipos han sido despedidos. Izuku, bien. Youka pidió un trago. Después de treinta minutos, un tipo borracho se acercó a Youka. Extra, hola cariño. ¿Quieres unirtenos? Hiro, no, gracias. Estoy bien. Extra, vamos, te prometo que será divertido. Izuku, dijo que no tonto. Déjala sola. Extra, ¿por qué diablos te importa? Métete en tus asuntos. ¿Quién diablos eres tú? ¿Su novio? Izuku, ¿y qué si lo soy? El tipo lo ignoró y agarró la mano de Youka. Izuku tuvo suficiente de él y le rompió una botella en la cabeza. El amigo del chico que estaba allí, que era todo el mundo en el bar, miró a Izuku. Youka, ¿cuál es el plan genio? Izuku, voy a usar algo que es tan poderoso que sólo lo he usado una vez. Esta es mi arma definitiva. Youka, ¿qué es? Izuku, corre por tu vida. Izuku salió corriendo del bar a toda velocidad con Youka justo detrás de él. El amigo del chico lo siguió. Izuku Youka se escondió en un callejón. Youka estaba contra una pared y Izuku estaba frente a ella. Sintiéndose valiente, Youka besó a Izuku. Izuku se sorprendió, pero finalmente le devolvió el beso. El beso luego se convirtió en una sesión de besos. Después de unos minutos, Youka rompió el beso. Youka, vamos a mi casa. Izuku asintió y fueron a su casa. Salto de tiempo, a la mañana siguiente. Youka despertó sintiendo un dolor de cabeza. Se volvió para mirar el lado en el que Izuku dormía vacío. Youka, figuras. También se fue por la mañana. ¿Todos los chicos son así? Youka escuchó ruidos en el piso de abajo. Sacó su arma del armario y bajó lentamente. El ruido procedía de la cocina. Cuando llegó a la cocina, vio a Izuku preparando el desayuno para dos personas. Izuku la notó y sonrió brillantemente. Izuku, hola Violet. Buenos días. Alimentos listos. Youka fue y se sentó en la mesa y unos segundos después Izuku llegó con el desayuno. Él le dio un plato. Comieron en silencio. Izuku, entonces, ¿cómo estuvo anoche? Una sonrisa de suficiencia apareció en el rostro de Youka. Hiro, pensé que eras un pez gordo en el campo de batalla. No sabía que también eras una estrella en la cama. Izuku se atragantó con la comida y Youka se rió. Izuku, sé cállate. Ambos continuaron desayunando y luego se fueron al trabajo. Salto de tiempo, Youka ahora tiene ocho meses de embarazo. Habían pasado algunos años, Youka e Izuku ahora estaban comprometidos. Youka estaba embarazada de ocho meses. En el cumpleaños en el que Youka le había dado dos armas como regalo, después ella terminó embarazada. Izuku ahora se estaba preparando para ir a una misión, estaba reacio a ir. Izuku, Yagi no puede enviar a alguien más? ¿Por qué tengo que ir? Hiro, es solo por un día. Ir. Izuku, ¿y tú? Hiro, Todoroki vive cerca. Si pasa algo, iré a su casa. Ahora ve. Izuku, bien. Izuku la besó en los labios y se fue. Salto de tiempo. Ahora era de noche y Youka estaba durmiendo cuando escuchó el timbre de la puerta. Se levantó para abrir la puerta. Cuando abrió la puerta, se sorprendió al ver quién era. Hiro, ¿qué estás haciendo H? Antes de que Youka pudiera terminar, la persona le disparó en el estómago y le envió al corazón. Youka cayó al suelo y murió. La persona que ellos dejaron. Izuku había terminado su misión antes de tiempo y se dirigía a casa. Izuku, la misión terminó temprano. Voy a sorprender a Youka. Cuando Izuku llegó a su casa, vio que se abría la puerta principal. Sacó sus armas y corrió hacia la puerta. Abrió la puerta y se sorprendió al ver a Youka muerto. Las armas en su mano cayeron. Lentamente fue hacia Youka y acunó su cadáver mientras lloraba. Final del flashback. Momo estaba escuchando la historia de Izuku con lágrimas en los ojos. Había encontrado a alguien a quien amaba, pero esa persona le fue arrebatada. Izuku, después de su funeral, fui a una misión que involucraba a Abase. Mientras lo espiaba, escuché que hizo que mataran a Youka para romperme. Después de eso me salí de la red. Solo una persona sabía que Youka estaría solo en casa. Directora Yagi. Unas semanas después me llamó Ochako. Le pedía a Ochako que verificara a las personas a las que Yagi había llamado después de que fui a la misión y que verificara si había alguien que tuviera obsequios de personas en el extranjero o si su familia tenía un gran beneficio. Dijo un nombre, Tenyaida. Continuará. Gracias.